...directo a Japón, donde está en Tokio nuestro enviado especial, Gustavo Barnechea. Gustavo, para ti muy buenos días, acá muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy, Mónica. ¡Wow! Ustedes me han hecho caso con la parte que no se mueva mucho, ustedes ahora con la chica, con la relación. No sé si se dan cuenta, pero ya están celebrando el Día de las Brujas aquí todas estas chicas. Bueno, tú estás muy bien, estás muy bien acompañado. Sí, realmente con estas chicas que todos los peruanos queremos tanto, y eso ya lo saben ustedes ayer, creo que me han sacado brillo en la calva un poquito. La pelada, la pelada, si ya veo ahí. No se la crea, porque Lele es así, confianzuda, ella cree que porque es la capitana puede hacer lo que le dé la gana aquí. Pero está bien que quiera hacer lo que le dé la gana. Este es el ánimo que se vive aquí, Mónica, ¿no? O Leila. ¿Cómo estás, Leila? ¿Estás contenta? De repente podemos conversar un segundito con Leila. ¿Qué te parece? Sí, sí, no sé si Leila te está escuchando, ella está hablándote por el teléfono. No, tendrías que ponerle tus audífonos, préstale un ratito tus audífonos, pues. Yo le presto mis audífonos a Leila. Claro. Y conversa contigo, ¿no? A ver. La chica se queda acá de fondo, de todas maneras. Se te va a ver un poco más la frente, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque nadie se dé cuenta. Leila, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Muy bien, aquí hemos terminado de entrenar ahora, justo. Durísimo. Me dicen que Mr. Park y Mr. Kim son bravazos, ahí no dejan, pero ni que se acerque a Gustavo, pero ni a tres leguas. No, ya cuando terminamos de entrenar o antes de empezar, sí que puede conversar con nosotras, como ahora que lo estamos arropando para que no se sienta tan solo. Pero después nosotras somos más bravas que ellos tres juntos, o sea, no hay problema. Mira, no me lo tienes que decir dos veces porque ya he visto tu perfil y me parece extraordinario, te felicito. Pero ese perfil lo necesitamos... ¿Perdón? No te da miedo mi carácter ni mi agresividad. No, porque yo también soy de esas. Ah, muy bien. Entonces vamos a ir a comer un ceviche bien picante tú y yo cuando regreses. De todas maneras, Leila, oye, y ese perfil te voy a decir que lo tienes que poner mañana en práctica con Japón, sí o sí, porque son bravasas las japonesas también. Sí, es un equipo muy bueno, pero nosotras tenemos ganas de darnos el gusto de ganarle un grande. Yo creo que tenemos que dejar las cosas claras. Hemos entrenado muy duro, hemos pasado muchos momentos difíciles, pero agradables, y estamos preparadas para darnos ese gusto. Entonces tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Depende solo de nosotras y eso es bueno. Frente a la velocidad de Japón, ¿qué va a imponer el Perú? Pues muchos huevos al estilo Málaga. Eso queda descontado, Leila. Está muy bien. Después de entrenar estás con una vitalidad impresionante. ¿Cuántas horas han entrenado hoy día? Hemos entrenado una hora y media, pero el secreto es que yo estoy en estos momentos viviendo mi segunda juventud. ¿Y por qué? ¿Porque estás al lado de Gustavo? ¿Cuál es la razón de tu inspiración? Al lado mío parece joven. No, la inspiración es el sentir en el pecho la camiseta que vistes, ¿no? Entonces yo creo que representar al país para nosotras más que un honor, más que un orgullo, es un privilegio. Imagínate, Mónica, entre tantos millones de peruanos que somos, ser 12 las que estamos aquí vistiendo esa camiseta. Entonces eso es más que suficiente para tener ganas, para tener alegría, para tener coraje, para tener huevos de pintarle la cara a cualquier japonesa que venga. Y aquí estamos llenos de peruanos. La verdad nos sentimos como en casa. Entonces esto hay que disfrutarlo. No sabes cómo lo disfruto yo al escucharte. La verdad que esa vitalidad, esa energía, ese llevar al Perú adentro, nos llena a todos los peruanos ya de orgullo. Y lo que van a hacer en la cancha queda por descontado. Eso ya es trabajo de ustedes. Sí, o sea, no te preocupes. Y de parte de todo el equipo yo creo que tenemos un mensaje para la afición. Que nos apoyen, que nos critiquen porque es bueno. De eso se aprende muchísimo. Pero sobre todo nosotras le damos las gracias a Dios por darnos la dicha, por darnos el placer de haber nacido en una tierra como en el Perú. Bendita tú y bendita a todas las chicas del voley. Muchas gracias, Leila. Pásale el audífono aquí nuestro querido Gustavo que nos ha preparado varias cosas. Mañana toda la suerte del mundo. Dime. Sí, un saludo para la familia de todas las chicas. Estamos todas bien, estamos contentas y no se preocupen. Perfecto, en tus manos están. Muy bien, muchísimas gracias, Leila. Mira, un abrazo grande. Máximo, Leila. Gustavo. Linda nuestra capitana. Saludos, tengo que mandar saludos para Chincha. La cotita ha pasado por acá atrás y si no mandamos saludos a Chincha nos mata. Si te quedas sin tamalito. Cuéntame una cosa, Gustavo. ¿Has preparado algunas notas con nosotros después del partido de ayer? Cuéntanos. Sí, claro, ayer en caliente, apenas terminó el partido pudimos conversar con las chicas. Las impresiones que nos daba la misma Leila, Patti Soto, Yulisa Zamudio, Carlito Ortiz, después de jugar contra Argelia, que es la primera victoria, que yo creo que es una victoria que ya nos pone de todas maneras en la siguiente ronda, que es la primera parte que tenía que conseguir Perú. Muy bien, adelante con tus notas entonces. Vamos a verlas entonces. Big smile, big smile. Primer triunfo, contenta y de menos a más, pues, ¿no? Hay que seguir trabajando, no hay que mostrar todo, sino las cosas después se nos ponen difíciles. No te me vayas, te veo apurada, ¿quieres ir atrás de las argelinas? ¿Te vas a pelear con ellas, no? No, yo no he cambiado ya, los años me han hecho madurar, ya no peleo. ¿Estás contenta con el resultado? Sí, estoy contenta. ¿Con el partido? Más o menos, porque, o sea, con el primer partido estaba muy nerviosa, entonces no me salieron las cosas que yo quería. Se derrotó en un momento un poquito nerviosa, pero bueno, lo importante es que Perú ganó, que ha tres partidos muy duros y después Costa Rica y pensar en la siguiente fase, ¿no? Así es, tenemos mañana un partido muy duro que es contra Japón, que ahí vamos a meterle un poco más para ver un buen resultado. ¿Tú crees que en el tercer set se confía un poco el equipo? Bueno, sí, creo que hubo un poco de confianza, exceso de confianza con nosotras, pero gracias a Dios que supimos superar el momento y sacar adelante el set. ¿Tú crees que el equipo llega en su mejor momento a montar cuando tiene que llegar o todavía puede ir partido a partido mejorando? Puede mejorar, de a poco puede mejorar, pero ya no hay nada que ir correcto. Pero sí hay que mejorar un poco más. Quizás la emoción que tenga el partido hace que las jugadoras puedan gustar un poco más. Muy bien, Gustavo, y también hiciste una nota con las barras peruanas, ¿no? Infaltable barra peruana. Sí, bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo acá con Patricio Hinojosa. Durante el partido, evidentemente nosotros estamos más bien en la transmisión del partido Perú-Argelia, pero Patricio se dio maña para ser, como siempre, productor, camarógrafo y reportero, así que tuvo la posibilidad de conversar con los peruanos. No, digamos que ha sido una multitud de peruanos en el Yoyo y Coliseo, pero sí había por lo menos un centenar de familias peruanas y muy sabrosos, testimonios muy sabrosos de cómo se vivió este partido entre Perú y Argelia, el debut de Perú en el campeonato mundial Japón 2010. Vamos a compartirlo entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos de Lima, de Lagustinos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a imitarse! ¡Mir date a Santa Clara, a Lagustinos. ¡Los queremos mucho! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Chácala! ¡Dale, dale! ¡No pasa nada! ¡Ahí, dale! ¡Chácala! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Es la fluya del Perú! ¡Por eso te amo, Perú! ¡Viva el Perú! ¡Te amo, Perú! ¡Peruana como la papa! Bueno, esa gordita necesitamos para chancar a Japón, ¿eh? Increíble, ¿no? ¡Qué sabor peruano acá! Esta familia tiene, en algunos casos, décadas viviendo en el Perú, pero cada vez que vienen a la selección vuelven a tener reencuentro con lo que significa ser peruano. Por supuesto, el volei, puro corazón, pero también tuviste la oportunidad y Patricio estuvo cerca de la banca. ¿Cómo es que alentaba a la banca? Como Frecuencia Latina es un medio que tiene los derechos del campeonato mundial, los derechos exclusivos para el Perú. Tenemos ciertas posiciones donde podemos estar y el pato estuvo ahí a un castadito de la banca. Por supuesto, miraban para arriba a mi puesto de transmisión pensando quién es ese loco que grita tanto. Los japoneses volteaban, me miraban. Pero es que así uno se emociona en los partidos de Perú, pero no es... No se puede, más cuando uno está fuera del país, se vive con mucho más emoción lo que le pasa a la selección peruana. Y aquí tenemos estas imágenes de las chicas mientras están calentando. El partido se está jugando y las chicas están a un costado calentando, ¿no? Vamos a ver estas imágenes, es un testimonio colosal. ¡Dale, enfrenta! ¡Dale, enfrenta! ¡Salimos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Estoy contigo, Perú! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, estamos contigo, Gustavo, y estamos por supuesto con el Perú. Muchas gracias por el trabajo realizado. Imagino que te vas a comer un sushi, un sashimi, porque esta es hora de almuerzo para ustedes. Sí, ya se viene la hora de almuerzo. No hemos tenido tiempo de almorzar en todos los días anteriores, te soy sincero, Mónica. Apenas un desayuno ligero y algo de comida de la noche, pero sí hemos podido saborear bastante la comida japonesa. Muy bien. Ahora vamos corriendo, ya nos vamos al Coliseo. Este es un Coliseo diferente al que... donde se juegan los partidos, ¿no? Así que nos vamos corriendo también para allá. Un gusto, como siempre, escucharte y verte desde aquí, desde Tokio. Un abrazo a todos los peruanos. Bueno, un abrazo a todo el equipo también de Frecuencia Latina y, por supuesto, a ti especialmente, Gustavo. Muy amable. Muchas gracias. 4 de la mañana nos volvamos a encontrar para el Perú-Japón. 4 de la mañana, perfecto. En segundos, adolescente de 16 años...